Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a acertear las dos jaulas ¿A quién le ha tocado? Ya dije que lo necesario era una cuenta Paypal ¿Dónde eres? Que ya he visto yo más o menos de donde soy De Estados Unidos, de América Latina, de España sobre todo, también Portugal Y voy a explicar como consiste, la otra vez hubo polémica Porque decía que no, aquí en este he cambiado el sistema de concurso Primero, tengo aquí fila de 0,9, 0,9 y de 0,4 Aquí en esta fila, ahora lo echaré aquí dentro de esta jarra ¿Por qué? Tengo aquí 449 comentarios de que se han inscrito a regalos de las aulas Aquí al lado, más o menos, es un baremo de toda la gente que hay Y de uno por uno, yo he contado de 25 a 25 con todos los nombres Hasta llegar a 450, que es más o menos 449 Que es el primero ¿Cómo lo voy a sortear? Lo voy a echar primero en la jarra Vemos aquí que están todos los números, eh Que es que no me falta ninguno A ver Cojo todos los numeritos Dentro Los 10 números Ahí Uno Otra jarrita aquí Todos los números Los 10 Dentro Y ahora Hasta el número 4 Porque son 400 Si saliera más números Del 400 se repetiría, ¿vale? Y ahora voy a sacar Voy a sacar primero Un orden De los números Y después de otro Aquí movemos Aquí yo no estoy viendo nada de nada Todos tienen su número Y vemos aquí El 0 Aquí los papelitos Y se acuercea Espérate He cogido 2 Lo muevo otra vez Cojo 1 El 1 Y ahora es el primero Uff, esto está más complicado Me voy a poner a 100 de lado Porque no lo puedo coger El primero que salga Sin verlo Y el 2 El 210 2 1 0 Ahora me voy más o menos aquí Al 210 El 200 está por aquí Que el 200 es Santiago Rubio Y de ahí comento 10 para arriba Santiago Rubio Santiago Rubio Lo vemos aquí 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Y 10 Marsan De México Le ha tocado A Marsan A ver voy a contar 10 para abajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Santiago Rubio Que es 200 Marsan Enhorabuena Enhorabuena Te ha tocado La jaula Como es México Te la voy a pagar por Paypal Es el importe de la jaula Y volvemos a los números Marsan 210 Y hacemos lo mismo Movemos 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 Y movemos Aquí puede ganar desde el número 1 Hasta el último número Muevo Muevo Escogido muchos números Escogido muchos números El 5 Se mueve bien Para que no se vayan Muevo bien Los números Están todos por ahí Y cojo uno El 5 5 5 5 Y vamos a ver Espero que no salga El 4 Porque no hay Y de ahí Como no lo puedo coger Lo pongo así 100 Verde Mano inocente Que entra más ahí Una mano El 2 255 Vale Voy a buscar 250 Que es 250 Es Juan José Juan José Millas Es 250 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juan José Millas Vale Este es 250 Juan José Millas Ahí lo vemos 51 52 53 54 Y aquí Juan Antonio Hoyos La Raya Murcia Juan Antonio Ha ganado El segundo La segunda aula De Pedro De 16 Así que Enhorabuena Ya me pondré En contacto Con ustedes Y lo subiré Por el Youtube Y espero Que me sigáis Por el canal Y ve la publicidad Porque el dinero Que yo gane Con el canal Va para ustedes Sortearé Aula Y lo sortearé Todo Mi próximo sorteo Va a ser una jaula De Metro De Pedro Nueva En el plástico Así que No lo perdáis Así que Juan Antonio Hoyos Enhorabuena Ha ganado Una jaula Y Max De México También Así que Esta otra Amigo de los Canarios Esta otra Amigo de los Timbrados Un saludo Un saludo Un saludo